Buenos días, Moe. A esta selección se lo ha visto de menos a más en esta Copa América, en el partido contra Paraguay y después contra Chile. ¿Cómo se están preparando para enfrentar a Uruguay? Estamos enfocados en ese partido. Ya desde que acabó el partido de Chile nos enfocamos en Uruguay. Hoy día le toca jugar, vamos a ver cómo se para, qué es lo que hacen, qué es lo que le cuesta, cuáles son sus virtudes también. Para contrarrestarla, así que estamos enfocados en el partido del jueves y esperemos sumar una victoria que la necesitamos y sabemos que es de vital importancia. Pese a los resultados de los dos partidos, ¿cómo has visto al grupo y cómo te encuentras vos en estas preparaciones para el partido del jueves? Bien, está el grupo. El grupo tiene unas ganas de tener una victoria, de regalarle una victoria al país también, que la merece. El día viernes se hizo un gran partido, pero lamentablemente no ha habido resultado. Tuvimos llegada al arco rival que no pudimos concretar, así que eso es lo que nos falta ahora y esperemos que para este próximo partido sea igual tendencia de balón y con mucha llegada al arco y poder concretar. Bueno, en estos dos partidos, en nuestra selección se ha visto la presencia de nuevos jóvenes como los sub-20 y el proceso del Prolímpico de sub-23, de que tú formas parte. ¿Cuánto importante es esto para nuestro fútbol, tener gente joven? No, sabemos que hay hartos jóvenes. Somos muchos jóvenes que estamos en esta selección, nos tocó estar en esta Copa, así que estamos muy contentos, con muchas ganas de aprender, con muchas ganas de triunfar. También tenemos las ganas de sacar adelante a la selección, así como hay jugadores de experiencia también que nos ayudan a nosotros. Así que al que le toque estar en estos próximos partidos, tiene que dar lo mejor, igual que el compañero, de mejor manera. Así que esperemos que podamos darle una victoria, como te digo, ya para nosotros, para la gente y para nuestra familia también. Gracias por ver el video.